Posdata Postscript Firma del remitente Signature Saludo de despedida Complementary close Cuerpo de la carta Body Saludo de apertura Salutation Dirección interna Inside address Fecha Date Encabezado Heading Hoja membretada Letterhead Vocativo Vocative Referencias finales Final references Carta formal A formal letter Carta familiar Family letter Carta personal Personal letter Carta informativa Information letter Carta informal Informal letter Carta de amor Love letter Carta de despedida Carta de despido Letter of dismissal Posdata Posdata Firma del remitente Signature Saludo de despedida Complementary close Cuerpo de la carta Body Saludo de apertura Salutation Dirección interna Dirección interna Dirección interna Inside address Fecha Date Encabezado Encabezado Heading Hoja membretada Letterhead Vocativo Vocativo Vocative Referencias finales Final references Carta formal A formal letter Carta familiar Family letter Carta personal Personal letter Carta informativa Information letter Carta informal Carta de amor Love letter Carta de despedida Carta de despido Letter of dismissal Estamos mimo Carta de beliefs D Lectio